¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a traer un video acerca de probando maquillaje de la marca MAC. Es un par de cosas que ya tengo, entonces unas son nuevas, la mayoría son nuevas y otras pues ya las tenía, pero sí quiero como probar todo para ver qué tal, para yo decirles a mí si me gusta, si no me gusta, qué opino de todo eso. Entonces, en esta ocasión estoy grabando más de un video simultáneo porque como tengo un poquito de tiempo, mis espacios son muy cortos para poder grabar, entonces cuando tengo la oportunidad de grabar a veces pues me ven en varios videos con el mismo maquillaje y así, pero pues es por el tiempo que tengo. Bueno, entonces pues vamos a comenzar y espero que les guste. Yo ya tengo como que hecha la ceja, de hecho ya me la hice y la hice con, déjenla, termino de limpiar bien, con esta brochita de la marca MAC que es la número 263. Y este, utilicé la pomada de la marca Tarte porque es la que me queda y quiero decirles que me gustó, pero la verdad es que no me gustó tanto porque yo ya utilizaba la de la marca Tarte y sinceramente yo sí siento que esta brocha está como muy suelta. O sea, sí está muy finita y todo, pero está muy suelta, entonces la verdad es que no me gustó mucho para hacer este procedimiento, pero bueno, pues ahora ya ni modo, ¿no? Y la voy a seguir utilizando, quizás después me gustó un poquito más y la verdad es que sí sentí que está muy suelta, o sea, sí está muy delgada, pero está muy suelta al mismo tiempo. Ahora, para poder definir más mis cejas, es que no quiero que se vea ni tan claro ni de plano tan oscuro, no sé cómo se vea bien. Este, yo aquí como lo veo en el espejo, lo veo de una manera y yo con dedito pues lo veo de otra, entonces pues espero que no se esté viendo tan blanco. Voy a utilizar este que es un Paint Pot de la marca MAC, este es en el tono Painterly y yo utilizo normalmente un producto para definir un poquito más lo que es mi ceja para que sea así como un look más padre, más definido y más así. Pero primero voy a utilizar mi cremita que estoy utilizando una de Neutrogena y bueno, posteriormente este, les digo, este Painterly de MAC, yo ya lo tengo, de hecho ya hace un tiempo que lo tengo. Y sí me gusta mucho, de hecho normalmente lo utilizo como prebase de sombras, entonces lo que hago es así como definir mi ceja un poquito más. Y lo que me gusta de este tono es que a diferencia de otros correctores que a veces uso no está tan claro, está más bien como muy de mi tono, nada más que tiene un subtonito más este... Y ahí está, ¿no? ¿Ya vieron cómo? Y así lo hago también del otro lado. Este producto sí me gusta, es un producto en crema bastante denso, es muy muy espesito pero me gusta porque se puede manejar bien, se difumina bien, tiene muy buena cobertura. Entonces cualquier tipo de vellito, lunar que llegues a tener, la verdad es que no se nota para nada. Ahora, este tipo de producto, más bien de paso, yo lo recomiendo sobre todo cuando ustedes van a hacer un maquillaje cargado como para un... Como para una fiesta y así porque si no es así, la verdad es que sí se ve como demasiado exagerado el maquillaje. Entonces no digo que se vea mal, pero yo la verdad es que no lo recomiendo mucho, para un maquillaje diario yo no lo recomendaría la verdad. Y voy a volver a tomar con mi brocha de MAC la 263, este un poquito de producto para las cejas porque como que me pasé por ahí, este del... del paint pot. Y ahora voy a aplicar una prebase, estoy utilizando este de la línea Prep Mass Prime que es una base preparadora para párpados, de párpados para sombra de larga duración. Y tiene 12 mililitros, es esta que ustedes ven aquí, tiene el empaque como brillosito, o sea negro pero con brillitos. Y voy a utilizar este producto, este no lo he utilizado, es nuevo. Y la consistencia es como silicón, de hecho si ustedes han probado el primer de Benefit, se parece bastante a ese primer. Tiene una consistencia como cremita, siliconada. Tiene un color, entonces vamos a ver cuál es la coloración que tiene. Y agarre súper poquito producto y con eso me va a alcanzar perfectamente para los dos párpados. Entonces con otro pincel voy a empezar a repartir este producto. Me gustó mucho porque la textura es bastante suave, de hecho ahorita que la estaba difuminando lo sentí básicamente como si realmente fuera un primer de sombras. O sea como si fuera por el rostro pero en sombras, se siente súper suavecito, como que te rellena las líneas también que llegues a tener en el párpado. Este producto la verdad es que sí me gustó bastante. Ahora nada más vamos a ver cómo funciona junto con las sombras. Y bueno, así es como quedó este producto como primer. Y ya no se quitó. Ahora voy a utilizar como primer de rostro, este que también es de la misma línea Prep más Prime. Pero este dice Skin Base Visage. Entonces este lo voy a utilizar. Dice crema facial acondicionadora para antes del maquillaje. Y lo voy a abrir. Esta es una muestra que me dieron en la tienda de MAC. Y es una crema muy similar a la de Neutrogena, la que apliqué primero. No es como que diga que es para matificar o para rellenar poros. No dice que sea para algún específico. Así que vamos a ver qué más nos ofrece el primer. Y ahora voy a esperar a que este producto se seque para pasar a la base de maquillaje. Con respecto al primer, tengo que decir que sí me ayudó un poco a rellenar los poros. Básicamente hizo como ese efecto de alisado de la piel. No es a lo mejor como que los haya rellenado, sino que dio ese efecto de alisar la piel. Y no es un primer mate. Con esto me refiero a que se pueden visualizar en mi piel como una especie de brillitos. No me molesta para nada, pero si hay alguien a quien sí le moleste, que no le gusta este efecto en su piel, yo creo que es un punto bueno a considerar. Y para aplicar mi base de maquillaje voy a primero pasar a mojar mi esponjita. No sé si MAC tenga una esponja, pero yo voy a utilizar la Beauty Blender. Y aquí ya le estoy mojando. Entonces ya ha crecido como pueden observar. La base de maquillaje que voy a estar utilizando es esta de MAC, que es la Studio Fix Fluid. Y yo la elegí en el tono C5.5. Ese es mi tono, que vendría siendo un NC40. Entonces la voy a estar aplicando primero en mi rostro con puntitos. La base no tiene dispensador, entonces la voy a ir aplicando con mis dedos. Ya la había utilizado una vez y la cobertura a mí me dijeron que era alta, pero realmente no, no es alta, es media. Tiene un aroma que no me encanta. Y bueno, ahora voy a empezar a difuminar la base. Y la verdad es que el acabado me gustó bastante. Sinceramente se ve un acabado natural. Obviamente es un acabado con cobertura alta, pero no se ve demasiado pesado. Eso es lo que me gusta más de todo. Y ahora voy a utilizar este corrector que es el Studio Finish Concealer. Y este lo adquirí en el tono NC30 también. Como les digo, siempre me gusta agarrar unos dos tonos antes que mi tono de piel para que se vea la diferencia. Y este no lo había utilizado. Entonces voy a agarrar este con un pincel y voy a ir aplicando. Una cosa que me gusta es que sí se nota la diferencia del tono de la base al tono del corrector, pero no se ve demasiado exagerado. Y después lo voy a empezar a difuminar con la Beauty Blender. Y como les digo, el acabado se ve bien, no se ve ni muy claro, ni muy oscuro, ni muy de mi tono de la piel. Y ahora voy a aplicar también un poco de corrector en esta zona que es como el arquito de mi nariz. Pero no voy a utilizar el mismo tono del Studio Finish Concealer porque la consistencia se me hace bastante como sequita para aplicar en ese lugar. Entonces voy a utilizar este que es el Pro Longwear también en el tono NC30. Y voy a aplicar una cantidad súper, súper, de verdad súper, súper pequeñita porque este sí es demasiado, demasiado cubriente. Ok, y listo. Ahora sí voy a pasar a sellar absolutamente todo el maquillaje. Voy a repasar nada más por aquí tantito porque sí vi que se empezaron a hacer unos pliegues. En mi párpado al menos sí lo tengo que sellar. ¿Por qué lo tengo que sellar? Porque si no después se empiezan a hacer más pliegues ya con el trabajo de sombras y eso a mí no me gusta. No les digo que a fuerzas todas lo tienen que hacer, solamente les comparto lo que yo hago y cómo lo hago para que el maquillaje quede bien. Y voy a utilizar el Estudio Fix de MAC en el tono C4 ahora. Este es un tono, como pueden ver, un poquito más claro que el de mi base. Y con este solamente voy a sellar lo que es mi prebase, mi corrector tanto de abajo de las ojeras, abajo, sí, como de la zona de las ojeras y también el del arco de mi nariz. Listo, ahora voy a hacer el trabajo de mis sombras, solo que como no son sombras de MAC, esto lo voy a hacer fuera de cámara en otro video. Lo que voy a hacer es aplicar un iluminador que es de la marca Too Faced porque no tengo ningún rubor de MAC. Y voy a aplicar este, pero tiene como un subtonito doradito, pero como rosita. Y ese es el que quiero aplicar para que no tengan que aplicar un rubor y aparte el iluminador. Este es de Too Faced y es el Ray of Light. Y ese lo voy a estar aplicando aquí en las manzanitas que tengo. Y ahora para lo que es mi nariz voy a estar utilizando el iluminador Soft and Gentle. Este lo estoy utilizando como para iluminar el lagrimal, que creo que de ese lado me faltó tantito. Y ahora lo voy a utilizar en esta zona de aquí. Y bueno, ya por último voy a estar utilizando un labial que es de MAC. Este es el tono Velvet Teddy. Y esta es la barra de labios. Está completamente nuevo, no lo he utilizado jamás. Entonces este es el tono que voy a estar utilizando para mi labial. La barra se siente súper suavecita, se desliza súper rico en los labios. Y bueno, ¿qué puedo decirles del tono? La verdad es que el tono me fascinó, de verdad me encantó. Está súper súper bonito el tono. Ahora voy a aplicar este producto que es igual de la línea Prep más Prime, que es el Fix Plus de MAC. Entonces voy a hacer a un lado todo el producto que tenga y me lo voy a empezar a aplicar. Y bueno chicas, pues este ha sido el resultado del maquillaje del día de hoy. La verdad es que a mí me gustó bastante. Todos los productos que estuve utilizando me gustaron mucho, a excepción de por ahí el olorcito del base de maquillaje, que no fue como mi favorito. Pero todo lo demás la verdad es que me gustó muchísimo. Lo que más me gustó de las cosas que estuve utilizando fue el primer de rostro y los correctores creo que también están súper buenos. También la verdad es que este me gustó bastante, no solamente porque sirve para sellar como que el maquillaje, para hacer que dure más, sino también porque te puede ayudar en varias cosas. Como para mojar brochitas, para hacer que pigmenten más algunas sombras. Entonces este también me gusta bastante de este producto. Y bueno, pues ya saben que la lista completa de productos que estuve utilizando en esta ocasión, junto con tonos y todo eso, se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información por si es que les interesa saber. Mis redes sociales también van a estar linkeadas ahí por si es que quieren seguirme en cualquiera de las redes sociales que tengan, Facebook, Instagram o Snapchat, que generalmente estoy más activa en Instagram. Y bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!